Durante muchos años, la editorial Marvel Comics tuvo como su equipo principal a los Vengadores, formados por varios héroes clásicos que han sido adaptados con éxito al cine en los últimos años. En años recientes, dicha casa editora reemplazó a estos icónicos héroes con sucesores que ocuparían su lugar, pero este 2017 con el evento Marvel Legacy se recuperará el status quo de sus héroes originales al presentar una gran cantidad de nuevas colecciones intercaladas entre los héroes clásicos y los modernos. Uno de los títulos más curiosos es el de los Vengadores originales, la formación de Vengadores que existieron hace un millón de años antes de Cristo. Aunque suene un poco loco, la premisa es bastante interesante. Se ha revelado que los integrantes serán los siguientes. Veremos a un Odín joven que será el portador del Mjolnir, el mismo martillo que usará su hijo en el futuro. Fénix es una entidad cósmica de origen muy antiguo que es la manifestación de la fuerza primordial del universo. Fénix, a lo largo del tiempo, brinda su poder a diferentes seres vivos, conocidos como avatares. Empezando por la mutante Jean Grey, más adelante formará los Fénix Five o los Cinco del Fénix. También brindó su poder a la mutante Hope Somers. Después estará Iron Fist o Puño de Hierro. La Iron Fist original al parecer es una mujer que posee un conocimiento inmenso de artes marciales. Años después continuará con su legado enseñando a generación tras generación de héroes, conocidos con el nombre de Puño de Hierro. La encarnación actual de Puño de Hierro en los cómics es Daniel Rand. También veremos al Pantera Negra original, un hombre prehistórico de tez oscura que viste con una piel de pantera y es experto combatiente. Es el líder de una tribu de hombres prehistóricos. Otro integrante es Star Brandt, un hombre arcaico bastante alto y furnido que posee el símbolo de Star Brandt pintado en su pecho. Este símbolo entrega a su portador un poder inimaginable, basado en la manipulación de la energía, limitada tan solo por su imaginación. En las colecciones actuales, el portador de la marca de Star Brandt es un hombre llamado Kevin Conor. Agamotto, un antiguo hechicero, es el más poderoso conocido en el universo Marvel, con tal poder mágico que sería capaz de rivalizar él solo con Galactus. En el futuro formará parte de un triunvirato mágico llamado los Vishanti. Más adelante también creará el objeto llamado el ojo de Agamotto, el arma más potente que posee el Dr. Strange. Ghost Rider, el espíritu de la venganza, que otorga su habilidad a ciertos humanos para que se transformen en un esqueleto en llamas eternas, que castiga a entidades demoníacas y pecadores. Su portador más conocido es Johnny Blaze, quien conduce una motocicleta. En esta época prehistórica, de un millón de años antes de Cristo, Ghost Rider es un cavernícola montado en un mamut en llamas. Esta serie será un one shot, es decir, se publicará un solo número, que será en esta oportunidad de 50 páginas. Espero que el video te haya gustado. Esto es Nuevos Tops, si te gustó el video te agradecería mucho que me des pulgar arriba y te suscribas a mi canal y a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.